y esto es lo que hace la detección de metales y es lo que andamos buscando en área canalera miren cuántos cheques del canal 5 y con otro más 6 esta es la idea de venir a área canalera bueno se le dice cheque hubo porque eran se le puede decir un colgante que utilizaban los trabajadores del canal para poder cobrar su mensualidad o su trincena no se como se le pagaba en ese tiempo lo que si se es que a los silver roll se le pagaba en monedas de plata y a los gold roll se le pagaba en monedas de oro lo importante es que ahorita mismo es que allá